Hola, buenos días, buenas tardes. Me llamo Ana Bernik, formo parte de varios colectivos y movimientos, uno que se llama Aldea, otro que es el colectivo de Isla de Francia, de la región de París, que se está oponiendo, resistiendo a los proyectos de explotación de gas y petróleo de esquisto, y también la Asociación Transamérica Latina. He coordinado para el Foro Alternativo Mundial del Agua un eje temático, hay 11 ejes temáticos, he coordinado uno de estos, se llama el agua y el extractivismo. Comprende cuatro actividades distintas, cinco actividades distintas, una primera que empezamos esta mañana con un taller sobre las resistencias frente a las empresas petroleras, después seguimos con un panel muy largo que ha durado más de cinco horas, que reúna a distintos movimientos que están luchando contra la minería en Latinoamérica, precisamente. Mañana por la mañana vamos a tener un encuentro internacional entre los colectivos y movimientos populares que están luchando contra los gases de esquisto, justamente, y después vamos a seguir con las represas y por fin nos reuniremos para tener un debate en conjunto entre los distintos movimientos que están actuando en distintos campos y en distintas partes del mundo, tanto en el norte como en el sur. Lo que es importante subrayar, mi parecer, es que el extractivismo, la explotación industrial de los recursos naturales, está creciendo por todas partes. Bueno, nunca ha sido tan fuerte en los países del sur, pero lo que pasa ahora es que también afecta a los llamados países occidentales, lo que vemos, por ejemplo, justamente con esa avalanche de proyectos de explotación de los hidrocarburos y, entre otros, lo que llamamos hidrocarburos no convencionales. Entonces, lo que pasa hoy es que ya tampoco estamos a salvo en nuestros países. Bueno, no lo estábamos por completo antes tampoco, pero ahora es mucho más fuerte y está avanzando cada día más sobre nuevos territorios que antes no estaban considerados como productivos para la extracción de los recursos. Entonces, este foro nos da la oportunidad de reunirnos justamente para compartir nuestras distintas perspectivas y crear alianzas, construir alianzas entre los movimientos que estamos luchando todos por defender el agua contra el avance de estos nuevos proyectos. Gracias. 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 Gracias.